¿Cómo son los nacidos el 15 de agosto? Pertenecen al signo de Leo. Los autoritarios personajes nacidos el 15 de agosto son líderes natos. Su actitud expansiva y majestuosa da fe de un estilo de vida que no admite la mezquindad, el egoísmo ni la vulgaridad. Los nacidos este día no se preocupan por los detalles, sino que se concentran en el gran escenario. Para ellos es esencial presentar una imagen noble y grandiosa ante el mundo y harán todo lo que sea necesario para preservar su dignidad. Casi siempre ocupan la posición más alta dentro de una familia, un negocio o un grupo social. Y de hecho, se sienten cómodos en una posición de poder. Muchos de los nacidos este día no son conscientes de su naturaleza soberbia, aunque ésta resulte evidente para todos los que les rodean. Las mujeres nacidas este día exigen adoración. La casa es su palacio. El marido, su rey. Los hijos, príncipes y princesas. Los hombres nacidos este día aspiran a dirigir a otros en el ámbito económico, social y también familiar, y exigen que se les obedezca sin rechistar ni un ápice. Solo unos pocos, los más evolucionados, serán más bondadosos, tolerantes y afectuosos. Sin embargo, estas cualidades no son innatas en estos individuos, sino que deben cultivarlas e irlas expandiendo con la vida. Esto no significa que los nacidos del 15 de agosto sean necesariamente crueles o desagradables, pero su poderosa energía leonina arrastra con todo lo que tienen delante como una ola poderosa que no pide permiso a los barcos ni a las caracolas. Además, el gran reto que deben superar estos individuos consiste en mantener esta energía controlada e iniciarse en el arte de la discriminación y la atención de los detalles. También necesitan aprender a tratar con las personas. Deben escucharlas, ser más comprensivos y tratar de entender varios puntos de vista. Las grandes expectativas de los nacidos este día tienen para sí y para otros también pueden convertirse en un problema. Sus hijos se sentirán obligados a triunfar, ya sea consciente o inconscientemente, y la pareja puede sentirse abrumada por tantas exigencias recibidas. Los nacidos este día deben aprender a trabajar en equipo, supeditando su egocentrismo a los intereses del grupo. Puesto que a menudo se resisten con terquedad a cualquier oposición a su autonomía, es preciso abordarlos con tacto y con cautela. En el fondo son tiernos y sentimentales, necesitan que se los quiera y se los admire. Es probable que aquel que se esfuerce por caerles bien nunca vea al tirano que se oculta en su interior. De hecho, el león permanecerá tranquilo mientras se sienta emocionalmente satisfecho. Procedamos a describir ahora los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos del decimoquinto día del mes están rígidos por el número 6, puesto que de 15, 1 más 5 son 6, y por el planeta Venus. Los regidos por el número 6 suelen ser carismáticos e inspirar adoración, lo que complementa la capacidad de mando de los nacidos el 15 de agosto. Puesto que el leo está regido por el sol, los nacidos el 15 de agosto permanecen en la categoría Sol-Venus, lo que significa que son agresivos en el ámbito social y también en el emocional. En cuanto a la carta del tarot, la decimoquinta carta de los arcanos mayores es el diablo, que representa una dinámica de miedo-deseo en el ámbito de la atracción física, sexual, la irracionalidad y la pasión. El diablo nos esclaviza mediante nuestra necesidad de estabilidad y de dinero, simboliza nuestros deseos instintivos de seguridad, nos controla mediante las diferencias irreconciliables que existen en nuestras facetas masculina y femenina. Entre los significados positivos de esta carta se encuentran la atracción física y la expresión de los deseos apasionados, sean del tipo que sean. Pero el diablo también nos recuerda que aunque estemos atados al cuerpo, nuestro espíritu tiene la libertad de elevarse. En cuanto a la salud, la actitud expansiva de los nacidos el 15 de agosto se pone de manifiesto en gustos extremistas. Esto puede causar problemas de salud cuando no existe un control de los hábitos alimenticios. Una dieta excesivamente rica en azúcares y grasas puede provocar trastornos cardiovasculares, además de obesidad. Los nacidos este día tendrán que hacer un esfuerzo para restringir los ingredientes negativos de dicha dieta sin renunciar al placer de comer, es decir, escogiendo alimentos mucho más sanos. Estos individuos necesitan ejercicio regular y vigoroso, desde la equitación a deportes competitivos o aeróbic. Naturalmente, los más pasivos deben comenzar con actividades suaves y aumentar la intensidad de manera gradual. Las relaciones íntimas de forma regular son muy convenientes. Aunque los nacidos este día sienten pasión por la vida, deberán dominar sus instintos leoninos si quieren que esa vida sea larga y feliz. Consejos finales. No puedes ser el primero en todo. Aprenda a cooperar con sus semejantes. Modere su necesidad de controlar a otros y su tendencia a exigir adoración. Escuche con atención a aquellos que le comuniquen sus sentimientos. Medite ahora acerca de esta frase. El amor exige aceptar la inexorabilidad de la ley. Puntos fuertes. Son convincentes, decididos y expansivos. Puntos débiles. En ocasiones agresivos. Y en otras tantas, insensibles. No olvide que estos puntos débiles o negativos que hemos mencionado a lo largo de todo este vídeo, usted puede transformarlos en positivo. Es más, también hemos mencionado que usted tiene la capacidad de mejorar en esas áreas positivas. ¿Cómo? Pues siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo y potenciándolas al máximo, elevándolas hacia lo alto. Para que de esa forma, usted vea que las cualidades positivas van exaltándose y las negativas van quedando relegadas a un segundo o tercer lugar, en el cual apenas sean perceptibles a los ojos de los demás. Así usted habrá logrado la grandeza. Por ello, le invitamos y lo desea que se suscriba a este nuestro canal de YouTube, donde todos los días le ofrecemos un servicio gratuito de horóscopo personalizado para su signo de Leo, en el que encontrará consejos prácticos, directos y opciones de la vida que puede ir emprendiendo si desea tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!